Harta de que decidas por mí. Harta de no salir en los medios de comunicación. Harta de que me digas que tengo cuento porque mi discapacidad no se ve. Harta de que me digas que tengo que aguantar en mi matrimonio porque tengo discapacidad. Harta de que no te pongas en mi lugar. Harta de que solo te fijes en el físico. Harta de que no me dejes tener un empleo. Harta de tener miedo de mi mareja. Harta de la falta de voluntad política. Harta de que me controles. Harta de que te creas que es culpa mía. Harta de pensar en ti antes que en mí. Harta de que me pagues menos por el mismo trabajo. Harta de que me desnudes con tu mirada. Harta de que me transmitas tus miedos. Harta de que cuando me acosan en el colegio, mires para otro lado. Harta de que creas que no soy capaz de ser madre. Harta de que no me quieras en tu grupo y me excluyas de tus planes. Harta de asumir los cuidados en solitario. Harta de que no comprendas mi discapacidad. Harta de que pienses que soy una inútil. Harta de que me trates como un mueble y no valores como soy. Harta de ser invisible. Harta de que me desnude. Harta de que me desnude. Harta de que me desnude.